La nave rusa Soyuz MS-04 con dos astronautas a bordo fue lanzada este jueves desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajastán, hacia la Estación Espacial Internacional, informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. El lanzamiento se efectuó a las 07 horas con 13 minutos hora local con ayuda de un cohete portador Soyuz FG y según el plan de vuelo la nave se acoplará al laboratorio espacial en modo automático a las 13 con 22 minutos tras orbitar cuatro veces alrededor de la Tierra. En la Soyuz viajan el cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin y el astronauta estadounidense Jack Fisher, quienes se unirán a los actuales tripulantes de la plataforma orbital, el ruso Oleg Novitskiy, la estadounidense Peggy Whitson y el francés Tomás Pesquet. Durante la expedición, que se prolongará por 136 días, los astronautas llevarán a cabo más de 40 experimentos científicos en el marco de la segunda parte de la expedición 51 y la primera de las 52, reportó la agencia espacial rusa Roscosmos. Notimex